Es otra historia, ¿viste? Es como un marco más íntimo, es como un 360. Me encantó el lugar, aparte espectacular. ¿Te imaginabas esto hace 22 años? No, no. Este lugar, pero si es el lugar que estás ocupando vos dentro de la movida tropical. No, hay dos cosas que no me imaginaba. Cómo evolucionó, sobre todo el programa, en estos 30 años, un montón. En alguna oportunidad creo que hasta lo he hablado con Pablo, cómo ellos han evolucionado la televisión en la movida tropical, o sea, la movida tropical en la televisión. Y eso vale muchísimo para nosotros los artistas, que somos quienes estamos todos los fines de semana trabajando. La gente nos ve de otra forma con este tipo de contenido. Así que estamos felices de esta linda invitación. Y bueno, si me imaginaba el presente de Media Naranja, después de 22 años de estar sobre el escenario. Y uno cuando empieza y graba sus primeras canciones, siempre espera lo mejor. No esperábamos esto. Uno dice, bueno, que dure lo que tenga que durar. Y bueno, cuando la gente se canse de escucharnos, no tocaremos más o haremos otra cosa. ¿O café o simplemente abiertos a que suceda lo que tenga que suceder? Es normal. O sea, lo que yo rescato de todo esto es que salimos en una época en la que los grupos que salimos en esa época quedamos como clásicos. Nosotros salimos el mismo día. Tambó, Tambó, Media Naranja, La Cumbia, Onda Sabanera, una camadita, después salió Santa Marta, Montecristo. O sea, salimos en una... La nueva salió un año antes. O sea, salimos en una época en la que los grupos quedaron como clásicos. Hace la historia con pasión 30 años, así que fuiste más o menos... No, y nosotros estamos en pasión de la época que estábamos, en Río Bamba, 280. Las oficinas allá en el 11. Y los mejores recuerdos, porque han pasado muchas personas lindas en la vida del grupo, en lo personal, y para nosotros también mucha gente querida. Desde representantes hasta conductores del programa, productores, tanto con Donato, con Walter, como con los chicos, nos conocemos hace años. Éramos jovencitos todos. Y en estos 22 años ha pasado de todo, de todo. Un presente increíble. ¿Y por qué ahora elegís, para el final, este compilado con muchos temas del chino? Bueno, la mayoría... Si no es la nueva, ¿no? Es algo que la mayoría del público de consumo de música tropical lo sabe. Yo tengo una amistad con el chino de 25 años. Digo, tengo porque yo lo sigo recordando, y a veces uno espera ese llamado, ese... Era muy especial. Y cada vez que tenemos oportunidad con los chicos de hacer música, lo recordamos. Con sus canciones, obviamente. Y bueno, elegí estas dos canciones porque fue... La primera vez que canté con ellos en el Luna Park, él me invitó a cantar justamente estas dos canciones. Y bueno, por eso aprovecho siempre la oportunidad de recordarlo. Sé que él está... Demociona, demociona. Sí, 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 sí. De hecho, lo hablo con mi familia, con amigos. Hago mucha fuerza para no quebrarme cada vez que hablo de él. Pero bueno, decidimos con los chicos, cada vez que tenemos oportunidad de tomar un instrumento, recordarlo porque se lo merece. Y recordarlo por lo que hacía. Y por lo que nos dejó, que fue su música. Vos sabés que a veces los tiempos de la tele hacen que este tipo de entrevistas no la podamos tener los sábados. Pero en este espacio, un poquitito para Pasión y mucho para las redes sociales también, es que nos damos este gran gusto de poder charlar de esta manera, conocerte un poquitito más, conocer a cada una de las bandas y poder escuchar esto que vamos a escuchar ahora. Un gran regalo para vos, para los fanáticos del chino y la nueva. Muy bien, excelente. Y a disfrutarlo. Bueno, que lo disfruten. Vamos los lunáticos. Un beso para todos. Muchísimas gracias por este lindo momento. Gracias. Muchas gracias. Un día ahí de la mejor. Jamás imaginé que sucediera algo así. ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí. Tan solo en mis sueños fuiste mía. No. Si estando junto a ti no me parece realidad. Fuiste como una estrella, difícil de alcanzar. Te alejabas más y más en la inmensidad. Estoy tan enamorado. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Sigue, 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 sigue. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy un barco a la deriva que navega sin timón. ¡Cumbia, papá, cumbia! ¡Cumbia, papá, cumbia! ¡Eso! ¡Sabroso! Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy un barco a la deriva que navega sin timón. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy veleno a la tormenta que no encuentro salvación. Y como un ave quiero volar hacia algún sitio donde mirar. Y es tu imagen que me ata, que no me deja marchar. Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar. Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que al viento va. ¡Pero qué sabor, papá! ¡Sí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia y de la mejor, papá! ¡Cumbia, cumbia, cumbia y de la mejor, papá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Sí! Ya te dije que no quiero estar contigo, te dije que la noche es mi destino. Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol, déjate dejo, tomatela de acá. Te dije que no quiero estar contigo, te dije que la noche es mi destino. Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol, déjate dejo, tomatela de acá. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Así se bailaba! ¡Ajá! Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás, vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá. Vete, no te quiero más, vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá. ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Gloria! 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 Te dije que no quiero estar contigo, te dije que la noche es mi destino Siempre sales porque quieres caminar bajo el sol, déjate dejo el tomate y la viaja Te dije que no quiero estar contigo, te dije que la noche es mi destino Siempre sales porque quieres caminar bajo el sol, déjate dejo el tomate y la viaja ¡Sí, sí, sí! ¡A bailar, a bailar! Y dice como Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Allá voy, allá voy Porque no hay día que pase No hay día que pase Que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen Que no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre aquí En mi pensamiento Tú me dominas en ese control De mis sentimientos Y aunque se le puse nada me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido No, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo, trato, trato, trato Y no es suficiente Es como seguir nadando Y no es la corriente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido No, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo He tratado, trato, 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 trato He tratado de olvidarte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Mi amor Y no te olvido A ver, eso es Eso es No hay días que pasen Que yo no me acuerde de ti No hay labios Que veces Que no Me sepan a ti Tú te quedas Y para siempre aquí En mi pensamiento Tú me dominas Y de ese con En mi sentimiento Y aunque esté lejos de nada Me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido No, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo que se trata De mi parecer Es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Una más Yo trato, trato, trato Pero no te olvido No, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo que se trata De mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Una más Yo trato, trato, trato Pero no te olvido No, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo He tratado de olvidarte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Mi amor Y por todos los amores De medio Solo recuerdos Me quedaron De tu corazón Y aunque pasa el tiempo Sigo muriendo de amor Y en la distancia Mas te quiero Por el amor Que dejaste Que dejaste Aquí muy dentro De mi corazón Y dice como Venga Yo por ti Daría toda mi vida Yo sin ti Vivir amor no podía Yo por ti Daría toda mi vida Yo sin ti Vivir amor no podría Yo por ti Yo por ti Yo sin 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 ti No te quiero Yo sin ti Sueña y cierra tus ojos Sueña y cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esa noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vidas Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo Y no me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte así gas caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo No me importaría moriré entre tus labios No me importaría moriré entre tus labios Un soplo de vidas Un soplo de vidas Que yo por amarte así gas caminaría Que yo por amarte así gas caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Eso es Eso es Suelen Suelen Gracias por ver el video